Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio de Mateo meditamos que en el discurso misionero Jesús le dice a sus discípulos que tendrán dificultades y persecuciones en sus trabajos pastorales. Las comparaciones que están tomadas ahora de la vida de los animales, lobos y ovejas, serpientes y palomas. Consciente de que será perseguidos, les encomienda estas dos cualidades. La sagacidad de las serpientes para saber discernir la presencia de los lobos y no provocar inútilmente a los opositores. En la sencillez de las palomas, sin doblez ni complicaciones. Seguro de que a pesar de todas las persecuciones, lo llevará ante los tribunales y los odiarán hasta los matarán. Por eso Jesús les invita a confiar en la ayuda de Dios. El Espíritu Santo estará a su lado y les dará luz y su fuerza para la evangelización de los discípulos. Cuando Mateo escribió su evangelio, la comunidad cristiana ya sabía mucho de persecuciones y excomuniones y hasta de martirios. A lo largo de la historia, la comunidad de Cristo ha seguido padeciendo problemas internos y externos. Se lo había avisado Jesús. También en el mundo de hoy, anunciar el evangelio no se expone a malentendidos, a reacciones contrarias. Yo creo que todos tenemos experiencia de esto. El martirio, el testimonio hasta la muerte, sigue siendo actual. Se repiten los casos, sobre todo en países, misión o allí donde cristianos valientes renuncia a tropellos e injusticias. Pero esto no nos tiene que desanimar ni hacernos cegar en nuestro empeño evangelizador. Cuando os persiga en una ciudad, huir a otra. Ese es el aconsejo que Jesús dio a sus discípulos. Lo importante es seguir anunciando a todos el amor de Dios. Si no hay de un modo, será de otro. Por ejemplo, algunos desean a predicar, otros desean a servir a los pobres. Pero a veces la circunstancia que nosotros vivimos, la ocasión que tenemos para evangelizar, a lo mejor no coincide lo que nosotros deseamos. Pero el Espíritu nos guía a donde quiere anunciar su palabra y su reino. Si estamos convencidos nosotros mismos de que la salvación está en Cristo, en el estilo de la vida que nos propone, ya encontraremos el lugar, el modo de comunicarla a los demás. Entonces, ¿qué manera debemos que evangelizar a las personas? Con prudencia y al mismo tiempo con sencillez. Es muy importante la principal tarea de los evangelizadores. Primero, llevar una vida de prudencia y sencillez. Ayudado por el Espíritu de Dios es también más importante. Otra ocasión que hemos meditado los días anteriores, Jesús recomienda a sus discípulos, antes de trabajar y predicar, ponte en la oración. Pide la ayuda del Espíritu para tener la vida, la fuerza para salir de nosotros mismos, enfrentar los pequeños problemas que nos espera en el camino de nuestra vida. Tenemos trabajo hasta el fin del mundo, hasta la vuelta del Señor. Por eso, Jesús nos recuerda que el que persevera hasta el final se salvará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Amén.